La Secretaría de Educación a través de un proceso muy importante del Comité de Investigación ha hecho una alianza estratégica con la Fundación Santa Fe de Bogotá para intervenir y acompañar el proceso que ellos gentilmente han desarrollado en esta región. Para el área de salud pública de la Fundación Santa Fe de Bogotá este es un proyecto aquí en Girardot muy importante porque hemos ido acumulando durante 10 años buscando cómo se puede a nivel ya de todo el municipio desarrollar estrategias de promoción, de prevención y de control de estas tres enfermedades que son transmitidas por el mismo vector que es el ADDES aegypti. Es importante resaltar el proyecto implementado por la Fundación Santa Fe en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y control a través de la implementación inicialmente de las cortinas y posteriormente de las tapas en las albercas. Mi función dentro del programa fue realizar las cortinas para el barrio San Antonio y las acacias de la ciudad de Girardot. Mi mamá la utilizó a muy buena edad, me dijo que era muy buena que no permitía que los zancudos entran en el cuarto de ella, en el cuarto de mi sobrina y decía que impedía mucho lo que era la proliferación del zancudo. Fuera de las cortinas también se elaboraron tapas para las albercas. Estas tapas están impidiendo que los zancudos proliferen lo que es la formación de nuevas larvas. Esto va a evitar que uno esté en cada momento pendiente de que la alberca necesita limpieza, sino que va a estar protegida tanto de mugre como de la proliferación de los zancudos. Mi función es visitar las casas, revisar las albercas, hacer captura de zancudos adultos, revisar toda la información. Las visitas es para explicarle a la comunidad que tenga mucho cuidado con los depósitos, de agua, específicamente dentro de la casa, para evitar la reproducción masiva de esta especie de zancudo que se llama Aedes aegypti, el transmisor del dengue, la chikungunya y ahora la plaga que nos está dando, que es el zika. El dengue es una enfermedad mortal que debemos priorizarla y que toda la comunidad debe trabajar en pro de evitar la presencia de estas enfermedades. Entonces realmente este proyecto con la fundación nos va a permitir lograr que el municipio tenga un impacto positivo sobre la presencia de dengue chikungunya y no tengamos la morbimortalidad que hasta el momento se viene presentando. Me parece un proyecto novedoso porque es algo nuevo y que le va a permitir a uno no solo protegerse de la luz, sino que le está permitiendo proteger su casa de todo lo que son la proliferación de los zancudos que hoy en día está generando lo que es el chikungunya, el zika y otras enfermedades que están impidiendo que la gente tenga una vida tranquila. Gracias.